El tronco se recorrido, y andamos de patreos, hace tiempo se dio, ganándose el dinero, traicionando a la nación. Por primera y uniforme, que trae la ley en sus manos, yo en el aquel hombre, yo en la vez le dio la mano, cuando la mancha en que andaba, se volvió y se andaba volando. Ahora recuerdo el pasado, ya me tengo ocho de nieve, ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto, que vaya antes de verlo, que no te prefiero vuelto. ¡Ah! 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 No me creía, pero ya lo mató, se quedó muy pensativo. No, 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 no.